No se la tarea, no voy a tener la escuela mamá, la dice que voy a estar los pies, pero lo que es, siempre que te va a ir, mamá, ya viste maestra, ya viste maestra, ¿por qué te moja? Maestra, ¿es que tú a mi qué te estás haciendo? Pero más o menos, ¿qué hago la tarea? ¡Se me moja la tarea! Pero qué casualidad que hoy te voy a analizar la tarea, se me moja. ¡A dirección! ¡Se te moja la tarea! ¡A dirección! ¡A dirección! ¡Que voy a llamar tu mamá! ¡A dirección! ¡A dirección! ¡A dirección! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!